¿Dónde lo dejaron? ¿Qué hicieron con él para que nosotros podamos sepultarlo? Aquí, derechamente, es un secuestro. Tenemos mucha esperanza y fe de que vamos a lograr con la ubicación de Ricardo. Un enigma policial que se arrastra por casi 21 años, sin que todavía se pueda esclarecer lo que realmente ocurrió la noche del 19 de octubre de 2001, cuando la familia de Ricardo Jarex González perdió todo rastro del joven. ¿Tú cuándo llegaste al colegio? Bien, primero básico. Estoy muy contento, vuelven de estar en el colegio, vuelven y... ¡Saludos, gobierno! ¡Saludos, gobierno! Tenía 17 años al momento de su desaparición y era alumno del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas. Cuando más tiempo pasa y mucha gente que ya no están, entonces es más difícil, es más complicado de que alguien ya hable. La familia apunta a un entramado de intrigas, secretos e información falsa que ha impedido llegar a la verdad. El caso se reabrió en 2011 con información que vinculaba al sacerdote Rimsky Rojas con la desaparición del joven. Carabineros yo creo que equivocó mucho el camino y la relación que tuvo con Rimsky Rojas, porque eso era cierto de que Carabineros le entregaba, en vez de llamar a los padres de los niños por alguna situación puntual, llamaba al director del liceo, del colegio. Eso no es normal. La investigación se orientó a diversas denuncias de abuso sexual contra el sacerdote, quien fuera director del liceo al momento de la desaparición y que era descrito por sus exalumnos como alguien con mucha influencia. Lamento profundamente que sigamos con conjeturas, nada de eso haya concluido. Sus padres todavía siguen en una situación de desesperación, porque es lógico, ¿no? Es su hijo único y sin saber qué es lo que ha sucedido con él. Pero a los pocos días de la reapertura del caso, el sacerdote se suicidó en Santiago, dejando más dudas que certezas. Ese mismo año aparecía un misterioso testigo. Este hombre es la clave que podría poner fin a una década de misterio. Luis del Canto Contreras confesó recién ahora que fue testigo del homicidio de Ricardo Arex. Pero la supuesta confesión resulta ser falsa y la investigación vuelve a foja cero. La actividad en la causa está llena de hechos que han ido generando noticias, pero estos hechos en su gran mayoría son falsos. A pocos días de que se cumplan 21 años de la desaparición, la ministra María Jimena Pinto, que investigó el caso por más de una década, procesó a cuatro carabineros en retiro. Entre ellos el jefe de zona de la época y tres sacerdotes como encubridores en la sustracción del joven. Se encuentra suficientemente acreditado, además, particularmente de los informes científicos y técnicos, que la referida desaparición es atribuible a la participación de terceros, quienes podrían presentar alteraciones psicopatológicas y o poder institucional y encubiertos por miembros de las referidas instituciones y que corresponde calificar como sustracción de menor de 18 años de edad. Como que se dio vuelta desde la noche a la mañana, se dio vuelta todo, se nos abrió una tremenda puerta. Entonces, con mucha esperanza. Lo que realmente estábamos esperando tantos años, ahora ya se puede concretar. O sea, estamos como recién empezando, se puede decir, porque esta gente tiene que hablar. Entre los religiosos involucrados está el ex obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, quien renunció a su cargo en diciembre del año pasado. En 2018 conversó con 24 Horas, pero aseguró no conocer en profundidad los antecedentes del caso. Nosotros, como obispados de Punta Arenas, y esto lo digo mirando a la cara, hemos colaborado en todo lo que nos ha pedido la ministra, en todo. Yo creo que se han mezclado dos cosas. Han aparecido situaciones de abuso sexual de Rimsky Rojas, ¿no es cierto?, y la cosa de Ricardo Álex, y se ha unido. Yo no sé si es unible o no es unible, porque yo no conozco la causa. Con el obispo Bastres sé que era muy amigo de Rimsky Rojas, así que siempre supe que yo tenía imprescindible que él lo encubría, en todo lo que había hecho él. Y él, con ese cinismo que decía, yo soy el primero en que quiero saber que aparezca Ricardo, para la tranquilidad de todo, entonces yo sabía que estaba mintiendo, o sea, lo presentía, lo sabía, sabía que estaba mintiendo. Hace algunos días, el nuevo obispo de la ciudad aseguró que está recabando los antecedentes del caso. Pero quiero decirle que está a mi disposición a escuchar y a colaborar en todo lo que yo pueda, para que se esclarezca la verdad de esta situación difícil, dolorosa, sobre todo para su familia. Es sin duda una inquietud permanente de la comunidad que podamos tener respuesta. Esperamos que la justicia avance y que pronto podamos tener novedades en relación a los responsables, y obviamente también al hallazgo, que yo creo que eso es lo que más inquieta a la familia de la comunidad de la Rimsky Rojas. La ministra en visita ordenó que los procesados permanezcan en prisión preventiva en sus domicilios, pero accedieron a libertad bajo fianza. En los próximos días, la familia presentará acciones judiciales para revertir esta medida y solicitar órdenes de detención.